Rapidito a Maritza Ramos, que está ahí en línea, nos está escuchando y viendo desde tempranito. Hola Maritza, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te escucho. ¿Cómo andás? Muy bien, Jorge. ¿Y vos cómo andás? Bien, bien. Acá estamos con Mauro, dos de Alema, así que tres de Alema. Saludos a Mauro y cariño para la familia de ustedes dos conocidos. Maritza, un cariño. Me querí jugando el fútbol con Martín, con Seba. Grande jugador en fútbol, Martín y Seba. Un saludo grande, Maritza. Gracias, Mauro. Yo me crié corriendo alrededor del colegio con Maritza. Claro, Maritza era tu profesora, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo estás Maritza? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿estás guardadita? ¿Estás haciendo, cómo se dice eso? Cuarentena. ¿Cuarentena? ¿Aislamiento? No, no. Cuarentena no. Aislamiento preventivo. Ahí está. Preventivo. ¿Tuviste un caso cercano, digamos? Sí, tuvimos casos en la familia y, por supuesto, antes de la Navidad teníamos todo preparado para la reunión familiar. Íbamos a hacer diez en la mesa. Y, bueno, hubo que dejar todo de lado y quedarnos cada cual en su casa, pasar las Navidades por teléfono y después del Año Nuevo lo mismo. Y, bueno, la felicidad, por otro lado, pasa porque podemos decirlo, podemos hacerlo, porque tenemos la casa para poder estar, porque tenemos los médicos que nos atienden. O sea, creo que uno tiene que ver la parte positiva de todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Así es. Cuando vos mirás y lees y escuchás así, ahora ya te hago pregunta como de alumno a profesora, digamos, ¿no? Digo, cuando vos mirás datos, fotos, imágenes y te muestran, por ejemplo, juntadas enormes, ¿qué pensás? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad teniendo en cuenta el riesgo que estamos asumiendo? Mira, Jorge, yo siempre trato de ver la parte positiva de las cosas, que vos te acordás de eso. Creo que acá hay una falla de las familias. O sea, cuando yo no he podido decirle a mi hijo que se tiene que quedar en la casa porque simplemente corre riesgos, corre riesgo él y le hace correr riesgos a los que están alrededor. Cuando yo no lo logro es porque indudablemente nuestra sociedad ha tenido un problema serio de educación. La educación a la gente de nuestra generación y de nosotros hacia nuestros hijos y nuestros nietos. Acá el problema pasa por la educación, pero en este momento, por más que nosotros entremos a buscar las causas que en algún momento las tendremos que solucionar, el tema es lo coyuntural. Y sinceramente, cuando no se hace nada en el sentido de, ¿qué haces con esa gurizada que se junta en la costanera sin ningún tipo de conciencia o en una fiesta de estas clandestinas? Y los chicos no tienen forma de pagar eso. Cometen los errores porque, total, a mí no me cuesta. Porque no se dan cuenta las consecuencias. Sinceramente, yo ayer hablaba con un colega de la Administración Pública también, un diputado, y le decía, a mí me parece que una de las cuestiones que se podrían hacer es, en la justicia existe la probation. Se encuentran a todos los chicos en un lugar, chicos y no tan chicos también, ¿no? Y señores, bueno, se quedan acá, los vamos a custodiar hasta que lleguen las 5 de la mañana y que venga la municipalidad con todas las herramientas que tiene a mano y, señores, salgan a limpiar, salgan a barrer, vayan a barrer en el hospital. Que les cueste trabajo, que les cueste algo lo que están haciendo. No volver a su casa tranquilos a dormir hasta la nochecita para después salir de nuevo. Yo creo que, sinceramente, a todo el mundo le tiene que costar las consecuencias cuando uno comete una transgresión de este tipo. Y, bueno, pero no me parece que se esté apuntando a eso en este momento. Cuando uno quiere decir algo, enseguida te salen a decir, pobrecita, la juventud no tiene la culpa. Claro, indudablemente acá sí vamos a repartir culpa. A ver, es un poco utópico el tema. Creo que cada cual que comete un acto irresponsable tiene que tener las consecuencias, tiene que sufrir las consecuencias, por decirlo de alguna forma, y algo tiene que pagar. O sea, lo que vos propones es una especie de... De provecho. Sí, sí, sí. No quise decir castigo, pero... No. Pero un esfuerzo para que se reconozca un poquito lo que estás haciendo, digamos. O sea, el sentimiento de culpa, al menos. No sé, qué sé yo. Es lógico. A ver, lo hacemos en casa con nuestros hijos, la mayoría de los padres. Lo hemos hecho. Vos te acordás, bueno, te dormiste, llegaste tarde a clase, bueno, no importa, no me des la lección hoy, me la das mañana, pero mañana me la das. ¿Te acuerdas de eso, Jorge? Sí. Entonces, el tema no es castigo. ¿Por qué tenemos que castigar? Pero señores, tienen que reconocer de que algo hicieron mal, entonces, en consecuencia, hagamos algo bien. Pero vos apuntás, por ejemplo, en el grupo este de jóvenes, porque viste que yo miraba el porcentaje de los casos confirmados, va entre 20 y 40 años, ¿no? Más o menos. 20, 40, 45 años. La mayor cantidad de contagios, ¿no? Así es. Después de los 20 años, ya los padres no ejercen, no sé, autoridad casi sobre sus hijos. Mira, yo creo que no es tanto la autoridad que vos ejercés, sino la autoridad que tenés cuando das un consejo dentro de tu casa. Y es cierto que hay adolescentes que están saliendo a todos lados, pero creo que exactamente es lo que estás diciendo vos. Son jóvenes, no adolescentes, jóvenes. Y tengo que decir jóvenes hasta casi los 40, porque si no me tengo que decir vieja yo, ¿no es cierto? Sí. No, pero me refiero a eso. Creo que todos nos tenemos que hacer responsables. Y cuando nosotros vemos de las fiestas clandestinas, no es solamente la fiesta clandestina y la juntada en la costanera, es cuando salen partidos de fútbol multitudinarios, qué sé yo. A ver, yo hace un ratito volví de caminar. Es la única salida que hago. Me voy hasta el acceso oeste a la mañana muy, muy temprano, cuando hay muy poca gente, pero hay gente caminando. Y es gente que indudablemente está procurando estar mejor de salud, porque no se camina para ir a hacer facha. En el acceso oeste no va nadie a ver qué calza tiene o qué zapatillas está luciendo. En el acceso oeste vamos todos los que tenemos ganas de salir a caminar por cuestiones de salud. Y voy a decir, tanta gente que se sacrifica para tantas cosas, y después hay otros que en un ratito echan a perder todo. Viendo al médico ese recién, ¿a vos te duele eso? Y yo no me voy tan lejos como Entre Ríos, me voy aquí al hospital, a Fátima. A los chicos y a los jóvenes y a la gente, y ahora te voy a contar un caso, a la gente que está haciendo esto, lo tienen que llevar a ver cuáles son las consecuencias. Hay que verlas las consecuencias. Nosotros estuvimos dentro de nuestra institución, en el IME y en el InfoG, pasando conferencias de un matrimonio que fue el primero que vino con contactos a la provincia, y que la justicia le indicó que como trabajo social, aunque ellos no tenían absolutamente ninguna culpa, pero fueron denunciados, fueron los primeros, entonces la justicia le dijo, señores, entonces salgan a ayudar. Y esta gente lo está haciendo en forma absolutamente, a ver, no sé si la palabra corresponde, pero es amoroso lo que ellos hacen. Porque le salen a decir a la gente, muchachos, aunque no tengamos nada que ver porque nos contagiamos sin darnos cuenta, ahora miren esto, miren esto, miren esto, tengan en cuenta esto otro, y salen a dar charlas. Mirá vos. A ver, entonces, todos tenemos que hacer algo para resarcir en parte lo que hemos cometido, ya sea en forma consciente o inconsciente. Bueno, qué barro, ¿no? Creíamos que la pandemia nos iba a hacer menos egoístas, pero evidentemente es como que nos miramos nosotros mismos, nuestro propio perfil, estoy sano y hago lo que quiero. Nadie me va a ordenar o me va a poner pautas de si salgo o no a la noche, o si me junto con uno o con otro a comer un asado, ¿no? Exacto. Ahora, Jorge, así como vemos, y que indudablemente se publica todo lo que duele respecto a esta pandemia, también hay tantas otras cosas que han ayudado a que la gente sea mejor. Hay muchísimas cosas que han ayudado a que la gente sea mejor. Solidaridad, empatía, gente que sale a decir, a dar testimonios, gente que ha ayudado, gente que se va a donar sangre que antes no lo hacía. Qué sé yo, hay de todo. La solidaridad, nosotros lo vemos acá en nuestro barrio, en la iglesia, pero no solamente en la iglesia en la que yo frecuento, sino en las otras. A ver, hay también muchas, muchas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. Es verdad, es verdad eso también, ¿sí? Ay, Maritza, te mando un abrazo enorme y qué lindo escucharte, en serio. Sobre todo conociéndote y que la peleás y la seguís peleando y tenés esa visión positiva por sobre todas las cosas, ¿sí? Muchísimas gracias, Jorge. A vos, a Mauro y a Hugo, creo que se llama, el otro que nos está ayudando ahí en solitario. Que toma coca, temprano. Y que aquellos que se han enfermado, que lo pasen, que lo pasen adelante, que le pongan fuerza y que, a ver, yo creo que con fe y siguiendo las instrucciones de los médicos, las cosas tienen que salir adelante, van a salir adelante. Así que suerte para ustedes. Abrazo, Maritza. Qué linda compañía la de Maritza, ¿eh? Claro. Tempranito.